7.6 FM, en San Pedro de Tiquina, en Buenos Aires, Argentina, para toda la comunidad boliviana, Radio Sabrosita, 103.3 FM, Villa Celina, Super Éxito Argentina, 101.7, Lomas de Zamora, La Matanza, y más de 60 radios que forman parte de la red de noticias Éxito Bolivia. También encuéntranos en www.exitonoticias.com.bo, baje nuestra aplicación Éxito Noticias en Play Store y Apple Store. Síganos en Twitter e Instagram como Éxito Noticias. Y Facebook como Radio Éxito Bolivia. La red de noticias Éxito. 17 horas acá, 35 minutos, vamos rápidamente al desarrollo informativo. Nos vamos hasta la Casa Grande del Pueblo. El ministro de Planificación brinda un informe sobre el resultado que se obtuvo tras las mesas técnicas de socialización del Instituto Nacional de Estadística. Escuchemos lo que menciona la autoridad de gobierno. 50 técnicos que han participado de estas reuniones. Los temas tratados en las reuniones han sido básicamente los aspectos técnicos del proceso CENSAL, que ha sido a cargo de los especialistas de UNFPA, y el INE después en las reuniones ha procedido a presentar los avances del proceso CENSAL, el protocolo de incorporación de nuevas preguntas a la boleta CENSAL, las pruebas técnicas requeridas y la participación a través del Instituto Abierto. Se han aclarado las diferencias entre Catastro y Cartografía Estadística. Se ha presentado un nuevo cronograma y se han establecido, y se han presentado los posibles mecanismos de coordinación de las universidades y los municipios dentro de todo el proceso CENSAL. En ese marco, los principales resultados de estas reuniones de socialización, de estas 10 reuniones de socialización, creemos que el primero es que se ha coincidido en todas las mesas, es que el proceso CENSAL debe tener un carácter netamente técnico y que debe ser despolitizado todo este proceso, ya que debe proporcionar información de calidad para que a partir de esta información de calidad se puedan generar políticas públicas en beneficio de la población. También los participantes de las diferentes reuniones han manifestado su plena voluntad para apoyar el trabajo del INE, en algún caso han ofrecido a los municipios generar o prestar instalaciones, prestar vehículos, prestar todo el apoyo para que los equipos del INE puedan llegar a los diferentes municipios y a las diferentes comunidades y de esta manera fortalecer todo el proceso CENSAL. El tercer gran resultado es que el INE ha dado a conocer el nuevo cronograma del proceso CENSAL y en ningún caso se ha manifestado la oposición al mismo. El cuarto resultado es que se ha logrado informar y aclarar las diferencias entre lo que es el catastro y la cartografía estadística, es un tema que estaba vigente y que generaba confusión, hemos logrado plantear esta diferencia y ha sido bastante oportuno y clarificador para los presentes en todas las reuniones de este aspecto. También se ha establecido la necesidad de generar diferentes campañas comunicacionales tomando las características de las diferentes regiones y principalmente las características de los pueblos indígenas originarios campesinos. No es lo mismo generar un proceso de información o de socialización a la gente del occidente que a la gente del valle y tampoco para la gente de los llanos o de las tierras bajas. Entonces, en ese marco también se han recibido y se han concretado ese tipo de resultados que el INE nos está tomando en cuenta dentro del proceso CENSAL. Dentro de estas mesas de socialización se ha establecido que el INE, por ejemplo, va a remitir la información presentada del proceso CENSAL en las reuniones según los compromisos a los cuales se ha arribado en las diferentes reuniones. En ese marco, el INE está procediendo a remitir esta información, a remitir la presentación que se ha realizado en el marco de las actas de conclusiones y compromisos a las cuales se han arribado en las diferentes mesas. Segundo acuerdo es que se va a habilitar un espacio para consulta de la boleta CENSAL denominado Instituto Abierto. Esto también es una parte de las conclusiones de los acuerdos. Está en el marco del cronograma y del proceso CENSAL que ha preparado el INE. Entonces, en ese marco vamos a ir cumpliendo paulatinamente también este aspecto. Se van a realizar también reuniones de socialización periódicas en las regiones para poder informar sobre el avance del proceso CENSAL. Eso también ha sido requerido y ha sido acordado en las diferentes reuniones. Se va a considerar en la estructura CENSAL personas que conozcan sus territorios, esto principalmente en las regiones donde tenemos pueblos indígenas originarios, ahí también en las comunidades alejadas, ahí se ha establecido y se ha recibido ese requerimiento y esa recomendación para que puedan participar personas del lugar, que puedan conocer el terreno y también a la población. Los participantes de las reuniones, llámese municipios, universidades, se han comprometido, por ejemplo, a apoyar con la capacidad institucional, técnica, académica y talento humano para coadyuvar a un proceso CENSAL de calidad. Hemos recibido ese compromiso de las universidades que ya lo habían manifestado, por ejemplo, en la reunión que han tenido con nuestro presidente Luis Arce, pero en las 10 reuniones las universidades han ratificado ese compromiso de poder apoyar el proceso CENSAL, primero en la actualización cartográfica y en segunda instancia en el día del empadronamiento. Después, las universidades públicas, algunas de ellas han planteado que pueden presentar propuestas principalmente para lo que es la actualización cartográfica estadística, en algún caso ya lo están haciendo llegar y obviamente el INE ahí procederá a su evaluación en la medida de las posibilidades de poder incluir dentro del cronograma. Los municipios también se han comprometido en la mayoría de los casos a proveer al INE información catastral que va a servir como insumo para poder elaborar lo que es la cartografía base. El municipio de Santa Cruz, por ejemplo, se ha comprometido a cuadriubar con los diferentes municipios del departamento de Santa Cruz con tecnología y conocimiento para el desarrollo de información catastral en los municipios que así lo requieran. Continuando con nuestras rondas de socialización, el gobierno nacional va a continuar a la cabeza del Instituto Nacional de Estadística socializando, vamos a socializar con la región autónoma del Chaco, con las autonomías indígenas originarias campesinas y también con organizaciones sociales que en los siguientes días vamos a continuar con todo el proceso de socialización como también ya lo veníamos anunciando. Para terminar, durante el proceso de socialización hemos recibido dos propuestas, nos han tenido la oportunidad de presentarnos dos propuestas, una de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, la cual ha sido incompleta, eso se demuestra en el acta de conclusiones de la reunión de la ciudad de Santa Cruz del 15 de agosto, en la cual ellos mismos se han comprometido y han suscrito el acta comprometiéndose a complementar esa su propuesta que han realizado ese día. Eso demuestra también que en el departamento de Santa Cruz se han llevado medidas de presión con dos paros, uno de 24 horas y uno de 48 horas, sin tener una propuesta completa como lo demuestra el acta de la reunión del día 15 de agosto. Esa propuesta del municipio de la Universidad de Santa Cruz ha sido, como ellos mismos lo han dicho en la reunión, ha sido elaborada en base a información de notas de prensa, no ha contemplado en la propuesta la secuencialidad o la posibilidad de que algunas tareas sean paralelas y lo más importante, que en ningún caso cumple o ha tomado en cuenta parámetros internacionales. El municipio de La Paz ha presentado una propuesta básicamente para lo que es la actualización cartográfica estadística, es una propuesta que solamente llega al nivel municipal, que no es escalable a nivel nacional y por ende ha sido tomada en ese ámbito, como señala el acta, simplemente para la actualización cartográfica estadística ha sido la propuesta del municipio de La Paz. En ese marco, es grato volver a informar al pueblo de Bolivia los principales resultados de todo este proceso de socialización que ya hemos tenido en 10 ciudades. Vamos a continuar el proceso de socialización, pero lo más importante es que se está demostrando que es posible despolitizar el proceso censal, es posible encaminar un diálogo eminentemente técnico y también ha demostrado que en ninguna de las reuniones se han presentado argumentos técnicos que puedan observar o oponerse al cronograma y a la información que ha presentado el Instituto Nacional de Estadística. Eso es lo que tenemos para informar al pueblo boliviano a través de ustedes, a los compañeros de la prensa. Muchas gracias. El ministro de Planificación, Sergio Cusikanki, en este informe sobre las mesas técnicas, los resultados de las mesas técnicas de socialización del Instituto Nacional de Estadística, dando a conocer varios puntos, pasa a la ronda de preguntas. En toda la intervención que realizó el ministro, no se habló de la fecha del movimiento, el cambiar la fecha para el censo de población y vivienda. Escuchemos la respuesta que brinda a los medios de comunicación, el ministro de Planificación. Continúa con la ronda de preguntas. Buenas tardes, ministro. Carlos Villena, ministro. Un par de consultas, si me permite. Ustedes van a sostener una segunda ronda de reuniones, en particular con las regiones, con Santa Cruz, que ha solicitado esto hace días atrás. Y por otro lado, ministro, en base a los resultados de esta socialización que han hecho con municipios capitales de departamento más el alto, se ha conocido de al menos seis municipios que estarían de acuerdo en realizar el censo en 2024. Este ya es un tema cerrado, ministro. De acuerdo a lo que establece el propio decreto supremo, el censo se va a realizar en 2024, ministro. Ministro, buenas tardes. La ronda de preguntas se continúa en la Casa Grande del Pueblo, en esta conferencia de prensa importante que transmite también el canal del Estado, hablando sobre los resultados de las mesas técnicas, en el proceso de socialización que llevó a cabo el Instituto Nacional de Estadística. Gracias por las consultas. A ver, en primera instancia, creo que las tres preguntas están relacionadas. Lo que hay que señalar, en primera instancia, es que en ninguna de las mesas se ha manifestado oposición al cronograma y a la información presentada por el INE. No hay ningún acta, ustedes pueden revisar, ustedes tienen el acceso a todas las actas y a las conclusiones de las reuniones, y en ninguna se ha manifestado rechazo u oposición técnica al cronograma presentado por el Instituto Nacional de Estadística. Segunda instancia, con relación al caso concreto de Santa Cruz, lo que hay que señalar es que en el acta de Santa Cruz, en ningún momento se habla de plazos. Nosotros lamentamos que en algún caso se quiera volver a politizar el proceso censal estableciendo supuestos plazos que en ningún caso están en el acta. El compromiso que ha asumido el Gobierno Nacional es de poder remitir la información una vez... ...con las diez capitales del departamento, las nueve capitales del departamento más la ciudad de Gato. No hay ningún plazo. Revisen el acta, verifiquen si es necesario. No hay ningún plazo. Eso no puede... Eso ha sido una interpretación, o han tratado de politizar nuevamente el proceso censal en el departamento de Santa Cruz. Lo que también está escrito en el acta es que en Santa Cruz se ha presentado una propuesta a través de la Universidad Autónoma Gabriel de Moreno incompleta, como dice la conclusión número cuatro del acta, que dice que va a ser complementada a la propuesta de la Universidad Gabriel de Moreno. Y eso significa que han llevado medidas de presión en el departamento de Santa Cruz sin tener una propuesta completa. Lo cual falta... Es una falta de seriedad y de responsabilidad con el pueblo cruceño principalmente, porque ha llevado a esas medidas de presión que significan pérdidas también para el pueblo cruceño. señalar a nuestras autoridades que el costo por un día de paro es alrededor de 30 millones de dólares en el departamento de Santa Cruz. Eso es lo que vemos en las decisiones y en el accionar que tratan de politizar nuevamente el proceso censal. Aquí está el acta, es de conocimiento público, no hay un plazo establecido. Nosotros como gobierno nacional vamos a enviar la información entre el día y mañana y van a estar recibiendo en la Universidad de Santa Cruz lo que está comprometido, que es la presentación que se ha realizado en Santa Cruz. Eso dice el acta. Nosotros vamos a estar cumpliendo, como hemos venido cumpliendo, los compromisos del presidente Luis Arce para realizar estas reuniones de socialización, entablar un diálogo netamente técnico y que nos permita despolitizar y fortalecer todo el proceso censal. En ese marco, nosotros venimos trabajando en función al cronograma presentado del INE y venimos trabajando en el marco del decreto supremo que establece como fecha máxima de realización del censo los meses de mayo o junio del año 2024 y vamos a continuar agotando todos los esfuerzos para de esta manera poder fortalecer el proceso censal y que este proceso censal sea sólido, transparente, que cumpla parámetros internacionales para que al final de este proceso podamos tener datos de calidad que permitan desarrollar políticas públicas en beneficio de toda la población boliviana. Muchas gracias, compañeros de la prensa. El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, dando a conocer los resultados de las mesas técnicas del Instituto Nacional de Estadística, destacando de que no hubo oposición al nuevo cronograma que desarrolla el Instituto Nacional de Estadística en ninguna de las reuniones. El proceso censal será netamente técnico y se trata de despolitizar el censo. Municipios y gobernaciones han manifestado su apoyo al trabajo que desarrolla el Instituto Nacional de Estadística. Además, se pudo establecer la diferencia entre catastro y cartografía. Se deben reforzar las campañas comunicacionales en las distintas regiones del país. Se presentó toda la información en las reuniones a los municipios. Se van a reforzar justamente los trabajos de socialización. Ha destacado también el ministro Cusicanqui que la Gabriel René Moreno, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno presentó una propuesta incompleta para la realización del censo dos mil veintitrés que no cumple los parámetros tampoco la información necesaria para sustentar que el censo deba desarrollarse en la próxima gestión. Con relación al municipio de La Paz, La Paz presentó una propuesta solo a nivel municipal, destacaba el ministro. Se va a continuar con el proceso de socialización, manifestaba la autoridad. Prácticamente ha recalcado que en ninguna de las mesas no hubo oposición al cronograma que desarrolle el Instituto Nacional de Estadística. En el acta de Santa Cruz no hay plazos y con estas amenazas intentan politizar el proceso censal. El ministro cerraba su intervención manifestando de que se trabaja en el Censo de Población y Vivienda de dos mil veinticuatro a desarrollarse entre mayo y julio de esa gestión. Es lo que ha podido informar el ministro de Planificación con relación a los resultados de estas mesas técnicas. Diecisiete horas con cincuenta y un minutos. La red de noticias, éxito. Radio Éxito. Cada día, más cerca de ti. Los jóvenes tenemos mucho que decir. Con libertad y con megas. El decreto supremo cuarenta y seis sesenta y nueve cuida tu bolsillo. Porque prohíbe a las telefónicas descontar el consumo de datos sin tu permiso. Desde agosto, tú decides sí o no. Mega noticia, mega bueno. Porque cada mega vale. Unidos estamos saliendo adelante. Ministerio de la Presidencia. Viceministerio de Comunicación. Mi amor, ¿me ayudas a lavar la camioneta? Claro, amor. Qué rápido pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando soñábamos con este negocio. Gracias por haberme apoyado siempre. Ay, sí, mi amor. Nunca te abandonaría. El negocio y la familia crecieron. Y tú nunca decaíste. Siempre te mantuviste fuerte. Es que es pues lindo estar a tu lado. Te agradezco mucho. Pero creo que ya es hora de cambiarte. ¿Qué? ¿Cambiarme? ¿Y por quién, pues, me vas a cambiar? Mi amor, tranquila. Le hablaba a nuestro Toyota. Toyota, no te enojes. Todo cambio es bueno. Por eso, ven a Toyosa y aprovecha la oportunidad de renovar tu Toyota antiguo por unos cero kilómetros. De manera fácil y rápida. Visita nuestros showrooms a nivel nacional o llama a nuestro call center y agenda tu cita para el avalúo técnico. Tu Toyota respaldado por Toyosa vale más. Este dos mil veintidós, Toyotízate. ¡Ey! ¡Refrescarte es la misión! ¡Búrguete a la revolución, pizcachán y limón! ¡Sí! ¡Hidratarte es tu elección! ¡Búrguete a la revolución, pizcachán y limón! ¡Búrguete a la revolución, pizcachán y limón! Agua mineral natural con gas que no tiene azúcar. Con el refrescante sabor a limón. La cascada, orgullosamente boliviana. ¡Búrguete a la revolución, pizcachán y limón! ¡Éxito! Radio Éxito Bolivia. La red de noticias, éxito. 17.54 minutos o continuamos con más noticias. Vamos hasta la capital del estado. Un varón de 40 años que estuvo en Santa Cruz es el primer caso confirmado de Viruela del Mono en Chukisaca. Renan Martínez nos cuenta los detalles. Renan, contigo, adelante. Gracias. El CEDE Chukisaca, a través de su director Juan José Fernández, confirmó el primer caso positivo de Viruela del Mono. El reporte señala que es un paciente de 40 años de edad que estuvo tres semanas en Santa Cruz y era el quinto caso sospechoso en el departamento. Y por las erupciones cutáneas y la sintomatología, se le hizo la prueba laboratorial. Lo cual significa que Chukisaca está reportando su primer caso positivo de Viruela del Mono. de un paciente masculino de 40 años, quien presentó características particulares respecto a las erupciones cutáneas y a la sintomatología. Tras la evaluación del personal de salud y el contexto epidemiológico del nexo que presentó por estar en la ciudad de Santa Cruz entre dos y tres semanas anteriores a su sintomatología, es que lo catalogamos como sospechoso. En esa medida se hizo la determinación de la prueba laboratorial y hoy no se portan como positivo. La persona contagiada con la Viruela símica está aislada en su domicilio y se está haciendo el seguimiento a todos los contactos que tuvo para contener la patología con el cordón epidemiológico. Está con autoaislamiento porque las condiciones particulares así tienen la condición. De esa manera no es necesario hacer una internación respectiva. De acuerdo al protocolo y a la normativa que nosotros tenemos respecto a tener un paciente sospechoso o en este caso confirmado, se hace un seguimiento a todos los contactos posibles que haya podido tener. En esa medida nosotros tenemos un cordón epidemiológico, un anillo que así se denomina, entre todo lo que ha significado el contacto con cada persona, sobre todo en torno familiar, y también algunas posibles situaciones con otras terceras personas, que también ya a través de nuestro sistema sanitario está dispuesto y también ya está establecido el seguimiento necesario. Para Red de Noticias Éxito, desde Sucre, Renan Martínez. Gracias, Renan. Volvemos a La Paz. La alcaldía ratifica la propuesta de restablecer la obligatoriedad del carnet de vacuna antes de que el uso de barbijo sea opcional. En el esquema general completo de vacunación, Bolivia está en penúltimo lugar. Último está Venezuela y luego estamos nosotros. Es una vergüenza. El alcalde de la Ciudad de La Paz, Iván Arias, cuestionó la medida asumida por el Ministerio de Salud en autorizar el uso opcional del barbijo en espacios abiertos, por ser uno de los países con menor población inmunizada contra el COVID-19. Por el contrario, el burgo maestro Paseño dijo que mejor debería haberse restablecido la obligatoriedad del carnet de vacunación para trámites públicos y privados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No es discutir si barbijo sí o barbijo no, pero discutir cómo subimos los niveles de protección de la ciudadanía, es decir, los niveles de vacunación. Y la única forma es volviendo a exigir el carnet de vacunación para trámites públicos y privados. En la medida en que la población estemos por 70% de vacunas, 80% en el esquema completo, la discusión del barbijo no ya es insulso, en cambio ahora estamos discutiendo. Arias afirmó que si bien el municipio de La Paz no tiene ningún inconveniente en asumir esta determinación debido a que se superó el 100% de vacunados en primeras dosis y el 90% con el esquema completo, argumento que La Paz es el municipio que recibe mayor población al interior del país y de las provincias. El municipio de La Paz es un municipio que recibe gente del interior de las provincias. Vaya a preguntar usted cuánta gente está vacunada en provincia Ovasullos. Vaya a preguntar cuánta gente está vacunada en provincia Granada. ¿Cuánta gente está vacunada? Es bajísimo. En cambio en el municipio de La Paz estamos por encima del 100%, en primera, 80, 90%, en segunda, tercera, estamos en 85%. Somos un municipio protegido, pero esta es una ciudad de contactos. A mí no me preocupa si usamos o no barbijo. Nosotros como La Paz diríamos ya no use barbijo. Precisó que en el mes de septiembre el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental se reunirá para analizar esta medida. En septiembre nuestro COE se va a reunir para definir si seguimos o no. Pero no es la ciudad la que me importa, es el país. Entonces tenemos que proteger al país. Esta ciudad es una ciudad de contactos. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. Hasta Cochabamba denuncian que autoridades departamentales de salud y educación esconden casos positivos de COVID-19. Alejandra Verdúece, contigo adelante. Gracias. Después de que la Dirección Departamental de Educación señalara que todas las unidades educativas deben volver a las clases presenciales porque ya no se reportarían casos positivos de COVID-19. Padres de familia de colegios privados salieron a la palestra asegurando que existen más de 20 estudiantes contagiados y que el retorno a clases no debe ser oportuno. Gracias, señor Iván Villa, porque no asiste a las inspecciones, no va a las inspecciones con la Comisión de Salud y Biasuridad. Nosotros estamos al frente de esta comisión conjuntamente con las autoridades en salud y el Viceministerio de Defensa del Consumidor. Y nosotros vemos en carne propia que hay estudiantes y profesores que tienen contactos de COVID-19. ¿Cuántas unidades educativas? Y ya tenemos más de 23 unidades que hemos detectado ya casos positivos, pero sí han implementado los protocolos, han suspendido las labores educativas presenciales, han vuelto a la virtualidad y es por esa razón que vamos a seguir con estas inspecciones, visitas para poder obligar a las unidades educativas que tengan los protocolos de Biasuridad. La Asociación de Padres de Familia de Colegios Privados piden a la Dirección Departamental de Educación se suspendan las clases en aquellos colegios que se han reportado casos positivos, tanto en maestros como en estudiantes. Aseguran que secarse el barbijo a estas alturas no sería oportuno. Piden nuevo análisis al Ministerio de Salud, Red de Noticias Exito, Alejandro Verduguesco, Chabamba. Gracias, Alejandra. 18 horas con un minuto. Red de Noticias Exito. Vamos a otro tema. El diputado Rolando Cuellar ha calificado de un autorrobo la pérdida del celular de Evo Morales. Esto, según a Cuellar, con el objetivo de buscar protagonismo. Y raro que el señor Evo Morales no haya formalizado ante el Ministerio Público la pérdida de su celular ante la policía boliviana. Claramente es un autorrobo. Tras la denuncia de que el expresidente Evo Morales habría sufrido un robo de su celular en el cise de campaña del municipio de la Guardia de Santa Cruz, el diputado del Movimiento al Socialismo, Rolando Cuellar, lo calificó de autorrobo, indicando que el exmandatario solo busca protagonismo para impulsar su candidatura para las elecciones del 2025. Ha sido un autorrobo, ¿no? Lamentablemente buscan protagonismo. No estamos, pues, en campaña eleccionaria todavía. Y todavía el autorrobo le salió mal porque qué raro que el día domingo se haya perdido el celular de este autorrobo que ha inventado y ha mentido al país de frente el señor Evo Morales. Asimismo, el diputado del Movimiento al Socialismo, Juanito Ángulos, echasó estas declaraciones e indicó que el exmandatario no se hizo una denuncia formal porque la policía actuó de oficio. Pero no compartimos lo que manifiesta el señor Cuellar, que es la oposición, que definitivamente no es un autorrobo. Esto ha sido una sustracción o pérdida que, bueno, la policía espera que investigue y se establezca el celular porque tiene información. La policía puede actuar de oficio. El Ministerio Público puede actuar de oficio. Así lo establece la norma, ¿no? La ley. Z de Noticias Éxito, Marcos Ramos, La Paz. Cox acusa del Castillo de estar detrás del robo del celular de Evo Morales. Sí creo que están inmersos algunos elementos de lo que va a ser niveles de inteligencia de parte del Ministerio de Gobierno porque hay una planificación, responde a una planificación y penosamente el pueblo para estos señores detractores de nuestra democracia que son traidores a un proceso de cambio va a salir a la luz. El exviceministro del Regimen Interior y Policía Nelson Cox en entrevista con Radio Éxito acusó al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo de estar detrás del robo del teléfono del celular del expresidente Evo Morales. Cuestionó que este robo se haya producido en presencia del jefe máximo de la seguridad del país. Venga de por medio a un ministro que tiene tantas vinculaciones con hechos irresueltos, tantos manejos impunes de situaciones delictuales de parte de efectivos policiales que quedan ahí. Ni las interpelaciones se responde, Antonio Naira. Mira, usted se ha reprogramado interpelaciones para octubre. Quien ha tenido semejantes perdonazos hasta en el golpe de Estado a los exministros de pacto como Murillo, como el exministro de Defensa. Tenían interpelaciones. Para Koch, este sería el mismo modus operandi que implantaba el exministro de Gobierno Arturo Murillo y que ahora estaría siendo afectado por del Castillo, pero de forma más agravada con el fin de dañar la imagen de Morales. Entonces, están pretendiendo generar un escenario para luego difundir información y estos entornos que se han enquistado en lo que va a ser para mí una condición agravada de escenarios regulares de los que tenía Arturo Murillo ahora con mucha mayor permitividad desde el Ministerio de Gobierno. Obviamente, solamente hay una sensación para un debilitamiento de una base social que está consciente y no lo van a lograr. Este debilitamiento de la base social verdadera del momento socialismo no va a ser confundida con esta información, pero créame, cuando ya se siembran falsedades, estos elementos falsearios, cuando estas falacias ganan vigencia, es complicado luego decirle a la población cuál es la verdad de una situación objetivamente. Red de Noticias, éxito, Miriam Chungara, La Paz. 18 horas con 4 minutos, ahora. Red de Noticias, éxito. Ahora. Ahora. Noticias en Vivo. Noticias en Vivo. Directamente desde el lugar de los hechos con nuestra unidad móvil. Noticias en Vivo. Vamos hasta el hospital de clínicas. El personal de la fiscalía se trasladó justamente hasta este nosocomio para tomar la declaración a Miguel, el sujeto que le quitó la vida a sus dos hijos en la zona de Villa Pamol, Miriam Chungara, contigo adelante. Gracias, nos encontramos en el hospital de clínicas en la unidad de emergencias donde ha llegado la fiscalía junto a la policía para poder tomar la declaración de Miguel, sujeto sindicado de matar a sus dos hijos de 10 y 6 años. En el principio, pues, se va a pedir los informes a los médicos correspondientes para poder determinar si él está en condiciones de brindar su declaración informativa. Así nos da a conocer el fiscal Edwin Sarmiento. Sí, en el marco de esta investigación, la fiscalía conjuntamente con los señores investigadores han planificado tomar la declaración del señor Miguel el día de hoy en horas de la tarde teniendo en cuenta el cuadro médico que estaba presentando, ¿no? Tenemos entendido que hasta el día de ayer le han hecho una intervención quirúrgica para salvar su vida ya que ya tenía una herida profunda en la parte del cuello. Entonces, nos indicaron que ya para el día de hoy iba a estar un poco estable y con esa finalidad teniendo en cuenta su estado de salud vamos a ver cómo se encuentra él y si está en condiciones de declarar obviamente se le va a tomar la declaración que corresponda en el marco de esta investigación en presencia de su abogado defensor. Por ese motivo inclusive la fiscalía el día de hoy ha emitido un requerimiento a defensa pública para que también otorguen un defensor público a efectos de que se pueda garantizar el derecho a la defensa técnica que tiene todo imputado. ¿Entonces ha hecho valoración por parte de diritos, doctor? Sí, se ha mandado un médico forense está emitiendo su informe correspondiente enseguida voy a ver cuál es su informe pero además también voy a conversar con los galenos con los médicos que han realizado la intervención quirúrgica para ver cuál es el cuadro clínico de esa persona y en función a ello obviamente cumplir con esa formalidad de tomar la declaración. Doctor, ¿qué delito se está investigando en este caso? El delito de infanticidio tomando en cuenta que ha matado a sus propios hijos dos menores de edad uno de 10 años varón y la otra menor de 6 años mujer entonces veremos ¿se va a pedir cuánto si es que se va a audiencia de medios cautelares, doctor? ¿qué dice la norma respecto a esta persona? Bien, la fiscalía de hecho va a presentar la imputación formal en contra de esta persona teniendo en cuenta que ya ha colectado suficiente información suficiente evidencia suficientes elementos de convicción que hacen ver que esta persona sí ha tenido un grado de participación como autor en este hecho autor material intelectual pero además también tiene elementos para establecer que hay dios procesados entonces eso se va a fundamentar oportunamente pero en este momento debemos cumplir con una formalidad legal para no violar el debido proceso y procedimiento que es tomar la declaración en presencia de su lugar de defensa Quiero o no quiero porque puede acogerse al derecho al silencio también Vamos a ver eso por eso no quiero adelantar nada Gracias Al momento estamos aguardando cuál va a ser la determinación del ministerio público si es que se va a tomar o no la declaración a este sujeto sin embargo ya ha adelantado que también más adelante se va a emitir ya la imputación formal donde se va a solicitar la detención preventiva en la cárcel en el informe Miriam Chungala Bien, gracias a Miriam volvemos contigo más adelante a la espera entonces de que el fiscal pueda brindar un informe si es que este sujeto de nombre Miguel brinda sus declaraciones con relación a la muerte de sus dos pequeños el sujeto es investigado por infanticidio recordemos el hecho trágico ayer ocurrido en la zona de Villa Paón en horas de la madrugada este sujeto procedió a degollar a sus dos pequeños la madre de los niños asesinados declaró ante la policía y dijo que era víctima de violencia se analiza una declaración ampliatoria la madre de los niños asesinados ya declaró ya declaró ante la policía ella refirió que antes del crimen habría discutido por celos con su pareja y además existía violencia en la relación pero la mujer no denunció en su momento por miedo o se puede asumir de que había existido un cuadro de celos y marcada a nivel de la familia lo cual lamentablemente ha desencadenado en este hecho tan trágico con la muerte de los dos hijos entonces acá vale la pena también hacer la reflexión se está haciendo la verificación de los antecedentes del padre de cuando lo que se informa no tiene antecedentes de violencia por lo menos reportados pero se puede asumir que existía ese cuadro de disinucionalidad del cual lamentablemente han sido afectados los dos menores si tiene antecedentes de violencia supuestamente la agredía supuestamente tenía la situación de maltratos en la familia en el hogar y bueno en algún momento siempre le había callado al momento el autor del crimen salió de una situación crítica y en las siguientes horas se podría tomar su declaración informativa ha salido ya de una situación crítica el día de ayer ha sido sometido a una intervención quirúrgica de la cual está estable entonces actualmente se encuentra internado él con custodia policial según la autopsia médico legal se conoce que también uno de los menores se ahogó con su propia sangre al respecto nos brinda la información el director departamental de la fuerza anticrimen Rolando Rojas habiendo determinado como causa de muerte el shock y polémico y en uno de los casos también asfixia por dos respiraciones red de noticias disponible en play store radio éxito bolivia al ritmo de las noticias unidos estamos saliendo adelante demostraremos demostraremos una vez más que nuestro modelo económico social comunitario productivo da resultados que espera el pueblo y que nos permitan llegar unidas y unidos a nuestro bicentenario con una democracia intercultural una economía creciente con justicia social y un país libre de racismo y toda forma de discriminación hoy tenemos la grata noticia de informar al pueblo boliviano declaramos a Chuquisaca como territorio libre de personas indocumentadas y para nuestro bicentenario tendremos a los ocho departamentos restantes con toda su población debidamente documentada que viva nuestro estado plurinacional de Valeria que viva nuestras organizaciones sociales muchas gracias estamos saliendo adelante Ministerio de la Presidencia Viceministerio de Comunicación en el dos mil diecinueve se aprobó la creación del convenio ciento noventa y la recomendación doscientos seis dos normas internacionales que protegen al mundo del trabajo de cualquier forma de violencia como todos los convenios internacionales los países miembros deben analizar y decidir si firman la ratificación al decidir ratificar un convenio este entra en vigor los países que ratifican un convenio están obligados a aplicarlo en la legislación y en las prácticas nacionales la violencia laboral puede producir un serio daño en la salud mental y en el rendimiento laboral de las víctimas afectando no solo al momento de la agresión sino a lo largo de su vida y su futuro el convenio ciento noventa trata la violencia de género en todas sus formas el acoso sexual la intimidación persecución y el acoso online e incluso la violencia doméstica la ratificación del convenio ciento noventa representaría para el estado boliviano la responsabilidad de adoptar medidas de prevención y protección a víctimas de acoso y violencia laboral esto permitirá que las bolivianas y los bolivianos estemos seguros en nuestros trabajos con normativa que nos protejan de cualquier vulneración por esto todas y todos debemos exigir que nuestro país firme la ratificación del convenio ciento noventa para estar respaldados y protegidos en el ámbito laboral es un mensaje de alianza por la solidaridad en coordinación con la red de mujeres trabajadoras y sindicalistas de Bolivia y la red intercultural de lideresas y líderes de derecho y justicia ¡Hey! ¡Refrescarte es la misión! ¡Únete a la revolución Vizcachán y Limón! ¡Sí! ¡Hidratarte es tu elección! ¡Únete a la revolución Vizcachán y Limón! ¡Únete a la revolución Vizcachán y Limón! Agua mineral natural con gas que no tiene azúcar con el refrescante sabor a limón y la cascada orgullosamente boliviana En un mundo en constante evolución Constante evolución La noticia se genera en cualquier momento en cualquier lugar Radio Éxito Bolivia te mantiene informado Te mantiene informado Desde nuestra plataforma digital www.exitonoticias.com.bo www.exitonoticias.com.bo Somos Radio Éxito Bolivia En una nueva era de comunicación Radio Éxito Radio Éxito Bolivia Radio Éxito Bolivia Noticias Éxito 10 horas con 16 minutos Adepcoca Demachicado no asistió al diálogo con el gobierno porque en la invitación no fijaba el lugar del encuentro Vamos a enviar la nota porque en esta nota no tiene la dirección ni la ubicación pertinente de lo que nos ha llegado acá de coca departamental El dirigente de la asociación de productores de hoja de coca de los yungas Adepcoca Edipari afirmó que la nota de invitación del gobierno para el diálogo con este sector no contaba con la dirección y que hasta promedio a las 4 y 30 de la tarde no se había enviado la dirección donde se le habría adelante la reunión con el ministro de desarrollo Rally Tierras Pero aquí claramente la nota dice que nos iban a indicar el lugar correspondiente pero hasta el momento hasta la hora indicada nosotros hemos esperado claramente y no hay ninguna conformación del lugar donde nos íbamos a reunir para poder tal vez entablar en una mesa de diálogo por ese motivo no estamos asistiendo y pedimos siempre de que Al mismo tiempo el dirigente de Adepcoca recordó que este sector está en puertas de una marcha desde los yugas por lo que solicitó al ministro de desarrollo Rally Tierras que en la próxima invitación sean específicos ya que la mayoría de los dirigentes se encuentran al interior del norte del departamento de la paz y las distancias no son cortas para poder llegar inmediatamente a un encuentro a una posterior convocatoria sean específicos porque aquí también estamos a próximos de una marcha convocada por Adepcoca juntamente con las regionales nuestros regionales claramente han bajado y al sector de los yungas a convocar sus respectivas asambleas de emergencia entonces por ese motivo no pueden llegar tampoco es cerca la distancia no es aquí a media hora o una hora por tanto estos serían los motivos por lo que Adepcoca habría decidido enviar una nota de respuesta al ministro González indicando que la próxima invitación debería ser más formal y debería detener la ubicación para la reunión Red de Noticias Éxito Lourdes Quispe La Paz Pasemos a revisar otro tema 18 horas con 18 minutos el más espera consenso para poder designar al nuevo defensor del pueblo caso contrario ratificarán a Nadia Cruz en el cargo vamos a ingresar a la sesión plenaria con la misma metodología que hemos desarrollado la primera votación la segunda la tercera y la cuarta en el que hemos declarado una moción de aplazamiento entonces los siete postulantes que han llegado a la etapa final en el proceso de preselección de 45 días de trabajo intenso de la comisión están habilitados de acuerdo al reglamento y la ley 870 del defensor del pueblo el senador del movimiento al socialismo Rubén Guti se informó que en la sesión del legislativo desde jueves se elegirá al nuevo defensor del pueblo por lo que espera que exista un consenso con las bancadas de oposición para dar viabilidad a esta elección el reglamento prevé que se pueda intentar una y otra vez para poder designar al defensor del pueblo no establece una limitación por eso es que mañana vamos a ingresar a una nueva ronda si se quiere de votaciones si acaso en la primera votación no se logra los dos tercios se puede habilitar y desde luego también declarar un cuarto intermedio es lo ideal vamos a recomendar también para poder acercar las posiciones si acaso se mantiene empantanado como ha sucedido en una anterior oportunidad que queda la acción de cumplimiento así mismo único que en caso de no llegar a un consenso con las bancadas opositoras se santificará a Nadia Cruz en el cargo de defensora del pueblo es posible porque de esa manera se estaría prolongando el interinato yo siempre sostuve durante todo el proceso de preselección la única forma de poder concluir con el interinato que establece por cierto el artículo 12 de la ley 870 Cremos anuncia voto en blanco para elegir al nuevo defensor del pueblo denuncia que el más se pretende gobernar por decretazo ayer ha salido la convocatoria para elegir al defensor del pueblo pero el más quiere elegir al defensor del más el senador de creemos que en simontero anunció que su bancada determinó realizar el voto en blanco en la elección del defensor del pueblo ante la convocatoria a sesión para este jueves por eso es que creemos está firme en su posición no vamos a elegir ningún defensor del más nuestro voto va a ser nuevamente en blanco porque este proceso ya está viciado asimismo el diputado del movimiento al socialismo walberto arispe anuncia sorpresas en la elección del defensor del pueblo y convoca a los opositores a garantizar los dos tercios en la votación esperemos que el día de mañana a la conclusión tenga la sorpresa la novedad de ustedes por otra parte la diputada de creemos María René Álvarez denunció que el movimiento al socialismo pretende designar al defensor del pueblo mediante un decreto que vulnera la constitución política del estado de manera transparente con cara al pueblo entonces nuestra situación no ha cambiado la posición que tenemos es el voto en blanco respectivo vamos a exigir de que no haya ningún tipo de irregularidad de que pretendan hacer o cambiar las reglas del juego por ejemplo de poder pedir el voto secreto set de noticias éxito marcos damos la paz noticias éxito noticias tras 20 minutos la defensa del excomandante John Aguilera asegura que el ex jefe de la intervola Jorge Campos se quiere evitar una sentencia por difamación plantea una serie de incidentes y excepciones pretendiendo que esta querella y acusación particular presentada por el general Aguilera pues vuelva a foja cero esto con la única finalidad de dilatar el proceso no ser sometido a la justicia y obviamente evitar su sentencia correspondiente luego de que el exdirector de Interpol Jorge Campos ratificó sus acusaciones contra el excomandante de la policía John Aguilera de haber recibido 35 mil dólares para evitar la extradición del narcotraficante Einar Liban Lobo el abogado de Aguilera Wilson Echave manifestó que el exjefe policial que fue denunciado por difamación dilata el proceso instaurado en su contra para evitar una sentencia ya que todas esas acusaciones son falsas en fecha 18 de agosto del 2021 se ha llevado a cabo una audiencia de conciliación en la cual estaba presente y evidentemente consta en las grabaciones de la audiencia del sistema web que él ha manifestado ante la juez cuarto de instrucción en la penal que tenía la plena intención de conciliar esto es una cosa nosotros hemos pedido la retratación y una satisfacción pública a raíz del informe que había elaborado mientras desempeñaba funciones en la interpol el abogado indicó que campos fue declarado rebelde por no presentarse a las audiencias y tendría una orden de aprehensión la juez cuarto de instrucción emite la resolución 25-2022 y lo declara rebelde disponiendo medidas cautelares en contra de esta persona entre ellas el arraigo y el correspondiente mandamiento de aprehensión nosotros ya hemos tramitado el arraigo ante la dirección red de noticias éxito Miriam Chungara La Paz en otro tema pasamos a contarle que la ATT la autoridad de telecomunicaciones y transportes intervino a 14 frecuencias radiales ilegales y secuestró equipos balbados en 2 millones de bolivianos informa la sociedad que el día de hoy en el marco de las atribuciones de la ATT hemos realizado un operativo en la ciudad del alto 100% exitoso el director de la autoridad de regulación y fiscalización de telecomunicaciones y transporte ATT Néstor Ríos informó que como consecuencia de un operativo en la ciudad del alto intervinieron un total de 14 frecuencias radiales ilegales donde se procedió al secuestro de los equipos que están evaluados en más de 2 millones de bolivianos 14 frecuencias radiales ilegales han sido efectivamente intervenidas hemos logrado secuestrar equipamientos como verán en las pantallas valorados aquí los tienen presente en 2 millones de bolivianos donde estos equipos eran utilizados para poder difundir señales de manera ilegal al mismo tiempo Ríos señaló que con el equipo que cuenta se han mejorado de manera táctica y logística los operativos en el país y el grupo operativo de la ATT realizará controles permanentes a nivel nacional con una nueva estrategia que consiste no solo en desveratar estas radios ilegales sino que también se iniciará procesos penales a los propietarios hemos mejorado de manera táctica y logística los operativos en el país este grupo operativo ya actual que está en vigencia va a realizar operativos a nivel nacional de ahora en adelante sino que también vamos ahora a iniciar procesos penales contra que estas personas que están utilizando estas frecuencias de manera indebida así también exhortó a los ciudadanos y personas que contratan publicidad en diferentes medios precautelar que las emisoras con las que trabajen deben tener la autorización emitida por la ATT ya que a los procesos judiciales se sumarán a todas aquellas personas que fomenten estas emisoras ilegales exhortarles de que utilicen medios legalmente constituidos es decir que cuenten con licencia del ATT porque nosotros vamos a seguir los procedimientos para poder sancionar no solo aquellas radios que están haciendo el uso ilegal sino aquellos terceros que promueven alimentan la economía ilegal afectando los intereses del país en todos los niveles red de noticias éxito Lourdes Quispe La Paz Vías Bolivia implementará un sistema de telepeaje y funcionará desde el 8 de noviembre Así el director general ejecutivo de Vías Bolivia Emilio Zurita afirmó que a la fecha se implementó cuatro sistemas de telepeaje dos en Cochabamba y dos en Santa Cruz y se llegará a implementar otros cuatro por tanto anunció que en el mes de noviembre ingresará en funcionamiento este nuevo sistema de peaje va a funcionar ocho ocho peajes a nivel nacional vamos a tener desde noviembre específicamente empezando ya desde el año que viene En ese sentido la autoridad informa en qué consiste y cuál es el objetivo de este nuevo sistema de peaje ¿En qué consiste el sistema de telepeaje? El telepeaje es un sistema automatizado que permita al usuario realizar el pago electrónico de peaje sin que el conductor tenga que pagar a detenerse en la estación de peaje ¿Cuál es el objetivo fundamental? El objetivo fundamental es de implementar el sistema de telepeaje es evitar el congestionamiento vehicular más que todo en las áreas metropolitarias a raíz de ese nuevo proyecto pidió a los transportistas apersonarse a las oficinas de vías Bolivia para recabar la información y los requisitos para que se puedan afiliarse Llamamos a los hermanos transportes de las diferentes confederaciones a nivel nacional a los gobiernos municipales a los gobiernos departamentales llamamos también a las entidades descentralizadas de los diferentes ministerios que se afilian ¿no es cierto? al telepeaje sola Red de Noticias Éxito Lourdes Quispe La Paz es hecha las a veintisiete minutos La Administradora Boliviana de Carreteras ABC reporta cuatro puntos de bloqueo en carreteras y el resto de la red vial fundamental se encuentra transitable El presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras General Renina brinda el reporte de transitabilidad en la red vial fundamental indicando que se registran cuatro puntos de bloqueo en tramos carreteros en los departamentos de Santa Cruz y Tarica por parte de diferentes sectores que exigen la atención de sus demandas en la localidad Los Negros autoridades locales solicitan la construcción en la población de una doble día pero el día de ayer estábamos presentes para mostrarles las alternativas y mostrar una solución lamentablemente no nos podemos perder de nosotros y hasta el momento sigue bloqueado este tramo lo que es la carretera antigua que conecta el departamento de Cochamba en Santa Cruz y también tenemos en la carretera Santa Cruz los Guarnes están bloqueando los padres de familia exigen el retiro de la feria de comerciantes próximo al colegio también en el departamento de Tarica en la guita 0 sobre 9 lo que sería Villamontes y Acuida piden la atención también del gobierno central en temas de salud carreteras hidrocarburos y caminos del río Pincomay contaminación perdón del río Pincomay también hay un bloqueo en el puente Tomatitas en el sector de Pachani descripciones los comunidades de Lajas la Merced denuncian trámites en tema más local de organización de manera ilegal es lo que podemos hacer conocer en los lugares donde hay bloqueos en este momento en los departamentos Santa Cruz y Tarica sin embargo señaló que ni el resto de la red y el fundamental se encuentra transitable a la fecha de hoy se encuentra transitable a diferencia en los departamentos como la carretera antigua en el departamento de Santa Cruz Red de Noticias Éxito Lourdes Quispe La Paz En otro tema el senador de Cremos Acarri Montero denuncia que el ministro de Defensa no se presentó a la asamblea para explicar por qué no están funcionando los radares para la lucha contra el narcotráfico y el día de hoy tendría que estar y a las 8 y 10 de la mañana se me entrega que el ministro no iba a estar presente a la petición de informe oral en mi tarea de fiscalización que oculta el ministro de Defensa El senador de Creemos Kenzy Montero cuestionó que el ministro de Defensa Edmundo Nobillo se rehúse hace 8 meses a informar sobre los radares para la lucha contra el narcotráfico tras no volverse a presentar a la comisión del legislativo a brindar su informe cuando nos dijeron que el control aéreo del espacio aéreo boliviano iba a estar cubierto en un 100% para el control sobre todo de la lucha contra el narcotráfico y el contrabando asimismo el gobierno no quiere que existan los radares para seguir encubriendo el narcotráfico y el contrabando será que no quieren luchar con el contrabando ni el narcotráfico y quieren que no existan los radares que han sido comprados con recursos de cada uno de los bolivianos no de los masistas de todos los bolivianos Z de noticias éxito Marcos Ramos La Paz Radio Aisito Cada Día Más Cerca de Ti Mamá Dime hija Creo que ya estás en edad de tener la conversación ¿De qué hablas? Creo que tú ya sabes Eh... Este... ¿Sí? Pues sí Hay una edad en la vida en la que tienes un hijo o hija adolescente y hay que hablarlo Pero no tengas miedo es algo normal ¿Es normal? Tal vez tus amigas ya te han contado algunas cosas pero no es tan difícil como te han dicho ¿Ah no? Seguramente vas a encontrar algunas cosas en el internet pero no creas en todo lo que ves Lo más importante es confiar en tu hija que ya sabe algunas cosas pero igual tendrá varias preguntas Las madres y los padres son los que menos hablan sobre sexualidad con sus hijas e hijos ¿Por qué no lo hacen? Deja los perjuicios que de todas formas lo van a saber Hablar con tus hijas e hijos les ayudará a tener una sexualidad plena saludable y más responsable Jóvenes en acción participación y decisión Es un mensaje de Alianza por la Solidaridad y CIES Salud sexual salud reproductiva con el apoyo de la Unión Europea Mi amor ¿Me ayudas a lavar la camioneta? Claro amor Qué rápido pasa el tiempo Parece que fue ayer cuando soñábamos con este negocio Gracias por haberme apoyado siempre Ay sí mi amor Nunca te abandonaría El negocio y la familia crecieron y tú nunca decaíste Siempre te mantuviste fuerte Es que es pues lindo estar a tu lado Te agradezco mucho Pero creo que ya es hora de cambiarte ¿Qué? ¿Cambiarme? ¿Y por quién pues me vas a cambiar? Mi amor tranquila Le hablaba a nuestro Toyota No te enojes Todo cambio es vuelo Por eso ven a Toyosa y aprovecha la oportunidad de renovar tu Toyota antiguo por unos cero kilómetros de manera fácil y rápida Visita nuestros showrooms a nivel nacional o llama a nuestro call center y agenda tu cita para el avalúo técnico Tu Toyota está respaldado por Toyosa vale más este dos mil veintidós Toyotízate Llegó el momento de consumir lo nuestro Si tienes un emprendimiento negocio o pequeña empresa esta es tu oportunidad de crecer y ser más visible junto a nosotros Bolivia quiere conocerte y este es el mejor momento para hacerlo Tus productos o servicios pueden ser compartidos en nuestros programas redes sociales y en la edición impresa de la razón ¿Te gustaría saber más? Escríbenos al siete veinte cero siete setenta y ocho uno o al seis ochenta y dos veinticinco quince cuatro para mayor información La Razón apoyando a todos los bolivianos En un mundo en constante evolución La noticia se genera en cualquier momento En cualquier lugar Radio Éxito Bolivia te mantiene informado Desde nuestra plataforma digital www.exitonoticias.com.bo www.exitonoticias.com.bo Somos Radio Éxito Bolivia en una nueva era de comunicación Radio Éxito Radio Éxito Bolivia La red de noticias Éxito La red de noticias Éxito La red de noticias Dieciocho nace con treinta y cuatro minutos Le contamos si trabajadores de Saps advierten que el gobierno incumplirá con las sentencias para el pago de sus beneficios laborales Eso quiere pisotear los finiquitos que es un derecho básico de todos los trabajadores Los ex trabajadores de Saps continúan con los mitines de protesta en el Ministerio de Obras Públicas exigiendo el cumplimiento del pago de sus finiquitos Además advierten que la intención de esta cartera de Estado sería incumplir con este beneficio laboral porque no se estaría dando cumplimiento a las sentencias que habría salido a su favor tanto en Santa Cruz y Cochabamba nos informó Elio Aduviri ex trabajador lamentablemente queremos decir nosotros que está mintiendo porque ya tenemos la sentencia en Santa Cruz ya tenemos la sentencia en Cochabamba y están poniendo argumentos jurídicos para apelar o sea no no quieren no quieren pagar bueno nos están se están tirando la pelotita entre los dos significa que quieren cumplir con este beneficio laboral que corresponde a los trabajadores si lamentablemente es eso quiere pisotear los finiquitos que es un derecho básico de todos los trabajadores a raíz de esa situación aseguro que las protestas continuarán por parte de los extrabajadores de Sapsa nosotros vamos a seguir con las medidas de presión el día viernes estamos llamando a otra concentración y van a seguir llegando compañeros de Cochabamba y de Santa Cruz para seguir con las protestas vamos a seguir nosotros hasta en contraparte sobre este tema se pronunció el ministro de obras públicas Edgar Montaño estamos esperando efectivamente que dice la justicia en este tema y obviamente como ministro voy a hacer caso lo que determine obviamente el juez laboral y eso es lo que estamos esperando Red de Noticias Éxito Lourdes Quispe La Paz Pasamos de página el diputado Ángelo Céspedes se pide la renuncia del gobernador de Santa Cruz por su incapacidad en hacer gestión pública en beneficio de los cruceños en este momento Santa Cruz necesita un gobernador conciliador un gobernador que trabaje por todos los cruceños o todos los bolivianos que viven en mi departamento no un gobernador que se crea dueño de Santa Cruz Santa Cruz no es de nadie Santa Cruz es de todos los cruceños el diputado del movimiento al socialismo Ángelo Céspedes pide la renuncia del gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho por su incapacidad en hacer gestión por mentirle a la población y buscar la confrontación entre cruceños pedirle al señor Luis Fernando Camacho por haberle mentido al pueblo por buscar la confrontación por su arrogancia yo creo que no es momento de que él siga como gobernador es momento que él renuncie porque él no se hace un lado que nos deje buscar que vengan otras autoridades y que hagan mejor las cosas asimismo desafío al gobernador a entregar por lo menos cinco obras para beneficio de los cruceños en el sentido de mi gobierno nacional va a entregar muchas obras en este departamento pero como gobernador de Santa Cruz dígame cuántas obras desafío que me muestre cinco obras que tenga para entregar solamente tengo entendido que es un puente Z de noticias éxito Marcos Amos La Paz la CETUT se ve asegura que el gobierno no necesita invitación de Camacho para estar en los festejos del departamento de cruceño Bueno es un exabrupto lo que está haciendo el señor Camacho pero primero que aniversario de Santa Cruz no es el cumpleaños de Luis Fernando Camacho es el cumpleaños es el día de toda la territorialidad de lo que es Santa Cruz El dirigente El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia Humberto Claros declaró que el presidente del estado Luis Arce no necesita la invitación del gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho para festejar el aniversario de este departamento En ese sentido aseguró que la Federación de los Trabajadores Campesinos de Santa Cruz enviará la invitación correspondiente a la primera autoridad del estado para que pueda asistir a los eventos programados por este sector A nosotros nos enorgullece es más no queremos la invitación de un fascista de un racista y de un golpista El hermano presidente va a ser invitado nuestra Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz va a invitar a nuestro presidente al aniversario van a invitar los diferentes municipios de Santa Cruz van a invitar los diferentes sectores sociales de Santa Cruz esa invitación es la que va a recibir nuestro hermano presidente Red de Noticias Éxito Lourdes Quispe La Paz Red de Noticias Éxito Informe Policial Red de Noticias Éxito En la ciudad del Alto helicópteros de patrullaje entrarán en funcionamiento desde la próxima semana El comandante departamental de la policía el coronel Ismael Vilca informa sobre la implementación de los dispositivos estáticos de control conformados por un grupo de personas especializadas que estarán en diferentes calles de la urbe alteña para hacer el control de la delincuencia la policía y una de esas estrategias o esas herramientas que no tenemos en lo que se refiere a operaciones son los dispositivos estáticos de control donde va a estar conformado por un grupo de personas especializadas que van a estar en diferentes lugares avenidas, calles y con la facilidad siempre de poder generar esa percepción de la población que estamos ahí entonces estamos aumentando esos puntos estratégicos y reforzando también con las unidades investigativas la policía está siempre en defensa de la sociedad lo que estamos haciendo es poner un fuerte contingente en todas las calles en todas las avenidas y con un mensaje no con un mensaje de que ellos se abstengan de hacer actividades delictuales Red de Noticias Éxito Gilda Castro El Alto Esto con relación a lo que manifestaba el comando departamental el comandante departamental y estos dispositivos estáticos escuchemos sobre los helicópteros que manifiestan El director de la ACO El viceministro de seguridad ciudadana Roberto Ríos prevé que helicóptero para patrullaje se implementará desde la próxima semana en la urbe alteña asimismo confirmó que se harán sobrevuelos con drones donde haya más delitos eso justamente se está ya gestionando nuestro hermano ministro ha hecho el anuncio en lo que respecta a las unidades que corresponden para su puesta en funcionamiento ya están haciendo todas las pruebas los helicópteros también por las condiciones que tenemos en la ciudad del alto la altura deben reunir las características para que puedan regresar este patrullaje sin embargo esperemos que ya en la siguiente semana estén neutralizando el mismo sin embargo como manera alternativa ya nuestro comandante general de la policía boliviana lo anunciaba así también nuestro comandante regional vamos a hacer los sobrevuelos con drones en las zonas donde se registran justamente tenemos mayor incidencia de delito como bien lo mencionaba el comandante departamental a partir de este análisis situacional y esta georeferenciación del delito que nos va a permitir instalar estos dispositivos que finalmente nos permita tener una mayor vigilancia y control de esta zona red de noticias éxito Gilda Castro el alto gracias a Gilda continuamos revisando más noticias relacionadas al ámbito policial secuestraron electrodomésticos equipos de salido televisores en poder de uno de los delincuentes que participó del atranco armado en la zona mercedaria de la ciudad del alto sería su depósito donde se logra colectar gran cantidad de objetos que ustedes pueden observar y es más luego de la aprehensión de uno de los delincuentes que protagonizaron el violento atraco registrado en la zona mercedario de la ciudad del alto el director nacional de la fuerza anticrime Sergio Bustillos informó que se realizó una requisa a la vivienda del involucrado donde se encontró una gran cantidad de electrodomésticos televisores garrafas y entre otros objetos de valor aparentemente robados principalmente en el domicilio donde existía la probabilidad de que había la vivienda de uno de los probables autores luego de interceptar hacer algunas entrevistas de carácter policial y el mismo refiere y los conduce a los funcionarios policiales a unas dependencias que refiere el mismo sería su depósito donde se logra colectar gran cantidad de objetos que ustedes pueden observar y es más hay algunos que no han podido subir porque el espacio no lo ha permitido y donde no ha podido demostrar el derecho propietario del mismo de que este individuo se encontraba receptando todos estos objetos pero va más allá una vez de que se logra el arresto en primera instancia y posterior su opresión las víctimas de este hecho tanto del robo como del robo del inmueble como del robo del vehículo en un procedimiento de carácter legal en presencia de sus abogados y la presencia del ministerio público en un design identificativo logran identificar al propietario de estos inmuebles en el que se encontró de estos objetos en el que se encontró del inmueble como partícipe del hecho al momento tres personas están siendo buscadas sin embargo no se descarta que existan más cómplices según lo que hace referencia tanto los testigos presenciales estaríamos hablando de cuatro personas de los cuales tres estarían y otro sin embargo no descartamos que pueda existir más personas involucradas en este hecho la fiscalía investiga por asesinato al sujeto que mató al hijo de una concejal en Beni se ha emitido una alerta migratoria contra este sujeto es un delito asesinato bueno el hecho ha sido con armas obviamente pero no tenemos en este momento el arma es posible que también se considere esta asesinato el fiscal departamental del Beni Rutiar Vázquez en contacto con Radio Éxito informó que se investiga por asesinato la muerte de Farid un joven de 27 años que fue baleado en el municipio de San Julián la autoridad el autor del crimen ya fue identificado y se emitió la alerta migratoria para evitar que fue que del país bueno mira conocido desde hecho el ministerio público el día de ayer a primera hora inició una investigación de oficio por la presunta comisión del delito de asesinato transcurso del día se han realizado la mayor cantidad de requerimientos se han recabado muchos elementos de comisión se ha realizado la autopsia correspondiente entre otros actuados se ha activado también la correspondiente alerta migratoria toda vez que se tiene plenamente identificado al autor de este hecho bueno desde el lamentable hecho ocurrido en la localidad de San Ramón de este departamento al momento este sujeto es buscado por la policía en todo el país bueno estamos trabajando con la policía a nivel departamental se han desplegado prácticamente todas las ciudades estamos en las pesquisas correspondientes a efectos de dar con el paradero esperamos dar pronto buenas noticias a la sociedad el hecho sucedió cuando consumían bebidas alcohólicas y habrían tenido un altercado el sujeto le quitó la vida con dos disparos de arma de fuego circunstancias que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en la autopsia correspondiente se ha podido establecer que la víctima ha fallecido con dos impactos de barba en la cabeza y en la región del tránsito en la cabeza y en la región del tórax entonces estamos manejando nosotros esa investigación el otro seguramente se va a determinar el aspecto de la investigación que nosotros tenemos eso es así red de noticias éxito Miriam Chungara La Paz encontrado en marihuana dentro de una manzana en la mochila de un estudiante de un colegio en la zona de Achachicala sí esta es una cursante del nivel último de secundaria del sexto grado efectivos policiales sorprendieron a una estudiante de 19 años con una manzana que utilizaba como pipa para consumir marihuana en un colegio de la zona de Achachicala de la ciudad de La Paz informó el subdirector de la fuerza anticrima en Juan José Donaire este producto fue encontrado en el interior de la mochila del estudiante en un colegio de la extensión de la zona de Achachicala lamentablemente ha sido encontrada una estudiante de 19 años en posesión de una manzana que ha sido acondicionada o adecuada para poder en este caso consumir sustancia narcótica en este caso restos al interior de esta manzana se han encontrado restos una sustancia verdesca con característica marihuana probablemente haya sido ya consumido hemos advertido que en plataforma virtual está circulando esa instrucción de algunos ciudadanos de poder hacer este tipo de modificaciones a la estructura de las frutas en este caso la manzana y que a partir de ello para no ser perceptibles por los profesores o el resto de estudiantes si no sean denunciados bueno utilizan estos mecanismos de ingenio de los jovencitos para estar en esa actividad ilícita la joven que cursa el sexto grado de secundaria fue trasladada dependencias de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico por ser mayor de edad donde será investigada para determinar la procedencia de la sustancia ilícita esta joven de 19 años ha sido trasladada por el que ya es mayor de edad al ámbito de responsabilidad penal esto es significado en la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico quien tendrá que investigar la procedencia los mecanismos o las circunstancias por las cuales se enteró esta actividad lamentablemente cuestionada de esta joven red de noticias éxito miriam chungara la paz menor fue violado desde sus 7 años a sus 15 años se quedó embarazada y tuvo un hijo para su patrastro ella ha sido víctima de esta violencia durante varios años el 2015 ha quedado embarazada y la última agresión ha sido en agosto del 2022 un sujeto de 34 años fue aprendido acusado de violar a su hijastra desde que ella tenía 7 años de edad la menor dio a luz a los 15 años producto de las vejaciones constantes que sufría por parte de su padrastro el hecho se registró en la zona de Villa del Carmen de la ciudad de La Paz informó la fiscal Verónica Miranda se tiene una denuncia a través del fiscal de turno de la FELC-CV donde se ha conocido que una menor de edad habría sido víctima de agresión sexual desde los 7 años en esas circunstancias esta violencia que ha sido en contra de la misma ha sido de manera sistemática durante varios años 12, 13 a los 15 años ha quedado embarazada producto de esa agresión sexual y el menor tendría un año y nueve meses en esas circunstancias este menor ha nacido en la misma casa incluso de la víctima además estableció que la menor fue agredida física y psicológicamente el agresor utilizaba objetos como palos fierros e incluso cadenas para flagelarla la víctima habría sido agredida de manera física psicológica y sexual en esas circunstancias su padrazo habría procedido a golpearle incluso con golpes de puño a nivel de estómago así como a nivel de las costillas y no solo eso sino que ejercía violencia física con objetos como correspondiente la fiscalía emitió la imputación formal y se pedirá la detención preventiva en el penal de chonchocoro el mismo ya está prendido se lo ha imputado se ha pedido la detención preventiva por el plazo de seis meses en el penal de chonchocoro se está a la espera de la audiencia que seguramente va a ser esta red de noticias éxito Miriam Chungara La Paz envían a chonchocoro a uno de los atracadores de la zona mercedario entendemos de que este sujeto dentro de la participación dentro de la organización aparte de ser aceptador estaba como conductor el juzgado cuarto de instrucción de lo penal determinó la detención preventiva en la cárcel de chonchocoro para uno de los atracadores que participó en el robo de 15 mil dólares en la zona mercedario de la ciudad del alto el director regional de la fuerza anticrime Limbercoca informó que este sujeto fue plenamente identificado por las víctimas esta persona Lucas Mamani ha sido sometido a actos investigativos y uno de ellos es el desfile identificativo en la cual dos víctimas el que ha realizado la persecución ciudadana que muy valientemente a estas personas ha identificado plenamente como partícipe del hecho y otra segunda persona el testigo también es la esposa dueño y propietario del minibus Serena a la cual han robado estos dos elementos investigativos y pruebas nos dan lugar a la participación efectiva de esta persona Lucas Mamani se busca al cabecilla de esta banda delictiva quien tiene un amplio frontuario delictivo incluso estaba ya en la cárcel entendemos que este sujeto dentro de la participación dentro de la organización aparte de ser receptador estaba como conductor sin embargo vamos a hacer las investigaciones vamos a proteger las investigaciones las entrevistas en torno a ello vamos a determinar cuál la participación de cada uno de ellos sin embargo la policía no va a descansar hasta dar con la cabecilla del autor que es el señor Rodo Rojas Cuba sus demás cómplices que ya han sido identificados y que por lógica estrategia investigativa no vamos a dar los nombres sin embargo la policía no va a descansar hasta aprender a estas personas en la investigación de atracadores que han causado su sobra en la ciudad de lado al momento han sido identificados cuatro personas de sexo masculino 3 de noticias éxito Miriam Chungara La Paz cada día más cerca de ti ¡Hey! ¡Refrescarte es la misión! ¡Únete a la revolución Vizcachán y Limón! ¡Sí! ¡Hidratarte es tu elección! ¡Únete a la revolución Vizcachán y Limón! ¡Únete a la revolución Vizcachán y Limón! Agua mineral natural con gas que no tiene azúcar con el refrescante sabor a limón y la cascada orgullosamente boliviana ¿Sabías que las mujeres tenemos una ley que nos protege del acoso y la violencia política? ¡Sí! La ley número dos cuarenta y tres ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres Esta ley nos protege de sufrir malas conductas agresiones físicas psicológicas y sexuales y además sanciona cualquier tipo de presión persecución hostigamiento o amenazas protegiendo así a mujeres candidatas mujeres ya elegidas como autoridades y mujeres en función pública puedes denunciar en el gobierno autónomo municipal policía nacional ministerio público o al servicio plurinacional de defensa contra la víctima de tu ciudad además de la Defensoría del Pueblo servicios legales integrales Slim y los servicios integrales de justicia plurinacional ante una denuncia los gobiernos municipales deben exigir que pare la intimidación o humillación garantizar el trabajo digno exigir los pagos y eliminar cualquier medida de presión así que si conoces algún caso de violencia denuncia es responsabilidad de todas y todos hacer respetar el derecho a la participación política de las mujeres es un mensaje de alianza por la solidaridad en coordinación con la red de mujeres trabajadoras y sindicalistas de Bolivia y la red intercultural de lideresas y líderes de derecho y justicia en access estamos conectados con las empresas y sus oportunidades de negocio con el internet en el hogar los contenidos series y películas que tanto disfrutas por eso te ofrecemos soluciones corporativas internet para tu casa streaming y tv en vivo un mundo de innovaciones para que tú siempre estés conectado con lo que más te importa access conectados con tu mundo esta empresa está regulada y fiscalizada por la att infórmate más infórmate más de estas otras noticias que se generan en todo el mundo en cada instante ingresa a nuestra plataforma digital triple doble exitonoticias punto com punto bo accede al mejor contenido de noticias de la red triple doble exitonoticias punto com punto bo y se parte de los miles de seguidores que se informan por éxito noticias radio éxito radio éxito bolivia 18 56 minutos en la recta final le contamos que el señor loza plantea declarar héroe internacional a felipe quiste el malco el hermano luchó peleó aquí en el altiplano para todos los bolivianos así que como no reconocer esa leyenda que nos ha dejado el senador del movimiento al socialismo leonardo loza sugirió declarar a felipe quispe el malco como héroe nacional e incluso internacional por ser un líder indígena y generar un gran movimiento en la población boliviana indico que lo planteara en el pleno del legislativo asimismo el diputado de comunidad ciudadana carlos alarcón indicó que su bancada apoyará esta declaratoria pero analizarán si entra en la categoría de héroe nacional ese es un tema que los que están proponiendo esa declaración tendrán que hacernos conocer todo el detalle de por qué creen que él merece esa calificación de héroe nacional pero estamos de acuerdo en que ha sido un líder indígena muy importante que ha generado un movimiento también contestatario al sistema formal en su momento muy importante y que un homenaje un reconocimiento camaral como muchos otros homenajes que se hacen no o sea está bien será bien recibido Z de noticias éxito marcos damos la paz en el cierre le contamos que el ministro de obras públicas denuncia que Luis Fernando Camacho pone trabas para la construcción de carreteras en el departamento cruceño aquí estamos atravesando en el departamento de Santa Cruz una mala administración y una mala gestión por el gobernador Camacho así el ministro de obras públicas Edgar Montaño calificó de mala administración y gestión del gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho porque hasta la fecha no confirmó ni firmó el convenio intergubernativo para la construcción de la carretera Buenavista Las Cruces a pesar de que el gobierno asegurara la contraparte para esta obra a la fecha no ha podido confirmar firmar el convenio intergubernativo por la carretera Las Cruces Buenavista por la instrucción específica del gobernador Camacho a sus asambleístas de creer y obviamente pongan ahí piedras en el camino piedras en el zapato y se sigan prolongando por muchos años más con toda seguridad la necesidad de los hermanos de Buenavista Las Cruces Porongo y otros sectores más de contar con una carretera También Montaño observó que Camacho no firme otro convenio intergubernativo para la construcción de otra carretera en ese sentido le pidió al gobernador no hacerse la burla de la población cruceña Pero eso no es todo también el gobernador debe de firmar el convenio intergubernativo para la carretera Las Cruces Okinawa o los troncos Okinawa Ahí le falta también la firma Entonces señor gobernador no se haga la burla de los ciudadanos cruceños que le apoyaron en su momento y que usted les engañó indicando que iba a trabajar por Santa Cruz y que iba a anunciar importantes obras Ahí están dos carreteras de las que menciono y usted no quiere firmar Red de Noticias Éxito Lourdes Quispe La Paz Punto a opinar a las informaciones son las siete de la noche quédense junto a la radio nos reencontramos por supuesto mañana temprano con las noticias enseguida diga más fuerte la programación continúa que tenga usted un excelente noche permiso Estos fueron los servicios informativos de Éxito La Red de Noticias Éxito Deja que te vuelva en solidaridad La Red de Noticias